Después de haber creado la revista musical en internet Popes80 y haber colaborado con diversos medios como la SER o Cadena 100, nuestro invitado de hoy se convirtió en una especie de hombre orquesta del grupo Intereconomía. A hecho día se le podía escuchar en la radio, ver en la televisión y leer en Época y la Gaceta, un periódico del que llegó a ser adjunto a la dirección. Nada más volver de las vacaciones de agosto, el día 1 de septiembre nos sorprendió su salida del grupo Intereconomía. No ha tardado, eso sí, en reinventarse y acabamos de saber que va a dirigir el fotoperiódico digital The Objective. Para hablar de este medio ha venido a Periodista Digital. Bienvenido, Itzi. Muy buenas, ¿qué tal? Como siempre encantado de estar aquí. Pues como siempre encantado de que estés aquí. Bueno, decimos que vas a dirigir The Objective, que es un proyecto que lleva un poquito tiempo en marcha, pero hoy nos vemos, estamos en un momento de eclosión de digitales con una gran cantidad de periodistas que se quedan en la calle y muchos de ellos pues se lanzan a aventura de Internet, que en nuestros propios medios. ¿Qué ofrece The Objective? Que no ofrezca ninguno de estos nuevos medios que surgen o que no ofrezcamos los que ya llevamos más de una década en la red. Bueno, yo creo que es The Objective que sobre todo una idea genial desde el punto de vista creativo. Mi entrada en el periódico, que lleva efectivamente un mes y medio más o menos, ha tenido muy buena acogida en un primer momento y tal. Lo que viene, o sea, lo que significa y lo que significa un poco es un giro a llevarnos el proyecto a lo periodístico. Y lo explico, es un fotoperiódico donde las noticias, las noticias fundamentales del día, pues eso, los 32 temas digamos, que ocurren en el mundo principalmente y que nosotros resaltamos, se reflejan solamente en fotos y en pies de fotos, absolutamente asépticos, intentando ser los más objetivos posibles. La gran característica es que carece de línea editorial. Y entonces lo que aportamos y lo que vengo a aportar o voy a intentar aportar es llevarme esa idea genial escrita y diseñada por la mente de un creativo publicitario, vamos, de reputación, llevárnosla al periodismo y conciliarlo de alguna forma con las leyes del periodismo. Hasta ahí lo que ofrece es completamente nuevo. A mí lo que me ha apasionado del proyecto es que lo que ofrece, bueno, pues no tiene competencia con lo que hay. Entramos en theobjective.com o .es. .com. Y a todo esto, ¿un nombre en inglés no puede despistar a más de uno? Sí, puede despistar, pero la ocasión del proyecto es internacional. Es verdad que empezamos en España, pero vamos, la idea es una expansión lo más pronto que lo podamos a todo el mundo y a prepararlo, pues, pero lógicamente en Estados Unidos, en inglés y después a dónde lleguemos, ¿no? Desde luego cualquiera que lo vea hoy comprobará que el hecho de que lo estemos haciendo desde España y, vamos, en absoluto podría conocerse si no lo supiésemos, ¿no? O sea, es noticias del mundo, no hay ninguna prioridad a los temas españoles y solamente se concede quizás esa cercanía a la actualidad nacional en el subjetivo del que luego hablaremos, ¿no? El subjetivo es una especie de periódico dentro de The Objective. Hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Te decía, entras en theobjective.com, ves una gran foto que te ocupa toda la pantalla, con su pie de foto. Esta foto que está apagada en agencia, no estamos hablando de otros medios que se dedican a su... Es importante resaltar porque me parece que es una de las claves del éxito, ¿no? Y es que nuestro objetivo ahí es conseguir y tenemos, yo creo, a los mejores fotógrafos del mundo, ¿no? Porque este proyecto, si no tuviese las mejores fotografías del mundo, si no pudiésemos disponer de ellas, no tendría nada de especial, ¿no? Y es que estaría al alcance de cualquiera. Empezaría mal, para mí, ¿no? O sea, este proyecto se puede disfrutar desde un punto de vista periodístico, se puede disfrutar desde un punto de vista artístico y, de hecho, naturalmente, los primeros entusiastas están siendo los fotoperiodistas, lógicamente, ¿no? Entonces entras ahí, que son agencias o periodistas que también pagaréis, me da impresión, pero viene su pie de foto, pero bajas y te encuentras lo que se dice de esta noticia en Twitter, Facebook o Instagram. No corréis el riesgo de que al final tanto peso de las redes sociales os digan, oye, que es que os estáis en una acusación que, en fin, que se hace a cierto periódico digital. Bueno, y es que os estáis aprovechando los contenidos ajenos. No, a todo lo contrario. Lo que buscamos es ser un periódico realmente social. O sea, no tenemos línea editorial y cuando no tenemos línea editorial, en realidad estoy mintiendo. Tenemos la línea editorial de nuestros lectores. Y el objetivo, al final, es que tanto nuestros lectores como la cantidad de medios de comunicación que publican en las redes sociales sean lo que correspondería a la plantilla de columnistas y de editorialistas de un periódico convencional. Bueno, con la inmediatez que tienen las redes sociales y también con lo que acercan al lector, que igualan el artículo de un periodista reputado al bloguero, intentamos, en un primer lugar, destacar la parte fotográfica y, en un segundo lugar, destacaría el carácter social, no de periódico social. Yo creo que eso es una ventaja. Vamos, es lejos de perderse en ese marasmo y creo que es una ventaja en positivo. Bueno, lo has dicho ya varias veces. No tenemos línea editorial. Pero tú, tú vienes de un sitio muy marcado, con un posicionamiento claro, ideológico. Vienes de intereconomía, con todo lo que esto implica. Medio de extrema izquierda. No, vamos a ver. Sí, por supuesto vengo de intereconomía y aunque viniese del país, aunque viniese de mi casa, a nadie vamos a venderle que el director de The Objective es un imparcial objetivo y tan subjetivo como cualquier otro. Lo único que ocurre es que nosotros hacemos un empeño por esa objetividad, intentamos contar las noticias, pues bueno, con total objetividad. Y además, muchas veces será incluso en contra de mi criterio y sería un error porque realmente, y además, bueno, tú lo sabes, un pie de foto se puede hacer perfectamente e informativamente y descriptivamente e interesante, pero sin posicionarse, dejándola abierto para que hable la fotografía, hable el pie y cada uno interprete. Hay un pie de foto, me acabo de acordar cuando decías esto, que dices, no, se puede hacer informativo y tal, pero se puede hacerlo contra mí, un pie de foto muy famoso. Un pie de foto muy famoso que se ve a un joven sangrando la cara detrás de un soldado israelí, hay una estación de servicio, entonces el pie de foto por el circulador se publicó en la prensa americana, se difundió, dio vueltas al mundo esa foto. Fue palestino golpeado por un soldado israelí en las planadas mezquitas, monte de templo, como quieras llamar. Aquí había varios problemas, como se supo después. Primero, que en las planadas mezquitas o monte de templo no hay ninguna estación de servicio, con lo cual difícilmente podía ser ahí. Y lo segundo es que en realidad se trataba de un joven judío norteamericano que estaba estudiando en Israel y el soldado le estaba protegiendo de una turba que intentaba apalearlo, una turba palestina que intentaba apalearlo. No vamos a decir que todos parecieron a la turba, pero era la situación. Son pie de foto falsificados. No tienes miedo de que te puedan colar un gol así. Sí. Hombre, yo creo que en parte mi trabajo y mi responsabilidad es evitar esto. Pero bueno, quiero decir, esto puede pasar en cualquier medio de comunicación. La gran diferencia es que en el nuestro el peso es del 80 al 90% o el 60%, vamos a dejarlo, para hablar después del subjetivo, que a mí me parece una de las partes más apasionantes del proyecto. Pero bueno, quiero decir, esto es exactamente lo mismo que cuando publicas una noticia, una exclusiva. Sí. Ahí sí que está mi trabajo y el de la gente de la redacción, evidentemente, que tendrá que poner su profesionalidad y la están poniendo, desde luego hasta ahora está haciendo bien. Y tenéis previstos mecanismos para evitar que os llegue una foto de un supuesto Chávez entubado, como le paso al país, y que no os pase lo que al país, que no, me llevo una foto de un supuesto de Chávez, una foto que lleva meses circulando por ahí, y tengo la exclusiva mundial. La saco, resulta que ni era Chávez, ni... Pues no, no tengo una varita mágica para evitar eso. Desde luego no vamos a publicar ninguna foto que lleve meses circulando por ahí. Nosotros vamos a cenirnos a la actualidad ya para empezar. Y vuelvo a decirte que trabajamos con las mejores agencias y con los mejores fotógrafos del mundo, y eso es una garantía. En fin, si alguna vez ocurre esto, empezaremos por pedir cuentas al fotógrafo y a la agencia. Bueno, hablabas del subjetivo. El subjetivo, que es la parte de opinión con numerosas firmas. ¿Qué criterios aplicas a la hora de elegir tus columnistas? Bueno, hombre, aquí hay que diferenciar un poco el criterio que se ha seguido hasta ahora, que durante este mes y medio, que lo que ha conseguido es un impacto muy grande, porque hay firmas de mucho peso, de todo el espectro ideológico. Y lo que yo voy a plantear ahora es que voy a introducir, bueno, pues planteo introducir bastantes columnistas nuevos, pero mi criterio es fundamentalmente que me diviertan, porque yo soy, en fin, como sabes yo, 10, 11, 12 años escribiendo columnas prácticamente todas las semanas, soy un obseso del columnismo. Creo que estoy más enamorado del columnismo que del periodismo, esto, en fin. Y una de mis obsesiones con todos los columnistas es, y con las mías propias, es que lo principal en un columnista es que se lea. En España tenemos un montonazo de columnistas que llevan años publicando la misma columna, que llevan años, bueno, que no se sabe muy bien quién los dejes, que son imposibles de pasar la primera línea, que tienen un nombre estupendo. Nosotros vamos a huir de eso y vamos a intentar que los periodistas aporten, que los columnistas aporten y que haya tanto nombres destacados como gente nueva. Y, por supuesto, sí que quiero destacar que buscamos y abrimos las puertas de The Objective a todo el espectro ideológico. Tenemos gente muy de izquierdas, gente muy de derechas, gente muy indefinida, gente más analítica, gente, bueno, pues más entretenida, más satírica, que, en fin, que esto es una de las cosas que quiero potenciar y ahora, ¿no? No, tenéis firmas reconocidas, dime algunas. No, hombre, tenemos desde Carlos Carnicero a lo mejor en un extremo, hasta Germán Tens en otro, y por el medio, pues, en fin... Carnicero y Ted juntos... Ellos sabían que iban a compartir espacio. Todo el mundo sabe dónde se está metiendo, ¿no? Pero es que esta idea es... Esta idea es muy atractiva. Esta idea yo creo que no existe, ¿no? O sea, al final, en los periódicos, poquito a poco se ha ido eliminando la figura que era tan bonita de la pelea, ¿no? Entre las dos posiciones ideológicas o entre las 300 posiciones ideológicas, ¿no? Y al final, en los periódicos, cada uno responde, cada columnista responde más o menos a una misma línea de teoría y hay alguna excepción, ¿no? Pues aquí lo que buscamos es, cuanta más confrontación, también hay más disfrute y más aprendizaje del lector, ¿no? ¿Y hay algún fichaje estrella que ya tengáis cerrado y que nos puedas adelantar? Pues no. O sea, hay que decir, sí lo hay, pero... No, no, no lo vas a adelantar. Sí lo hay, pero me lo voy a reservar, si me lo permites, durante muy poquitos días. Muy poquitos días. Pues nada, te lo reservas tú y nos... Puedo decirte que la semana que viene lo sabremos. Habrá tres o cuatro incorporaciones... O sea, es que te has hablado de intercom... Sí, no sé por qué me has hablado de intercom... Nada, habrá incorporaciones de... Bueno, de lo que yo considero que es lo que necesitamos. Las dos cosas que necesitamos es juventud, gente joven que escribe bien y que está ahora mismo creciendo y que está explotando y que serán los columnistas de mañana y lo contrario. Gente que lleva muchísimos años y que sabe mucho de esto. En cuanto al espectro ideológico en este momento, en lo que se refiere a las incorporaciones que tengo cerradas y no es que lo haya previsto así, pero está 50 y 50. Sí, la gente está entre 35 y 45 años que llevan un tiempo escribiendo, pero no llevan muchísimos años ni son críos. ¿Qué pasa? Estos no... No tienen espacio. Por supuesto que... Hay una imaginación, ¿eh? No, 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 por supuesto. Como no eres mayor ni joven, te fastidias. No, 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 por supuesto que vamos a abrir a todos los que tengan cosas interesantes que contar. Lo que pasa que... Vamos a ver, una de las características del subjetivo es que los artículos no superan las 300 palabras. Es más, tenemos prohibido que superan las 300 las palabras. Por tanto, es un artículo generalmente... Casi siempre he vinculado a alguna de las fotos que hemos publicado. Muchas veces muy específico y muchas veces, pues, muy... Porque, yo digo, a Siro López, obviamente le pedimos que escriba de deportes, generalmente, ¿no? Por alguna excepción. Pues a Pilar García de la Granja hace mucha análisis internacional. En fin. Pero sí que buscamos esa excelencia también, porque es muy difícil. O sea, además tú que has hecho columnistas, lo sabes también, es muy difícil clavar en 300 palabras una a una columna, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues todo el que tenga capacidad para hacerlo y hay grandísimos en España que no tienen... Hay un montón de columnistas buenos en España sin columna, ¿no? Y esto a ver si lo arreglamos con el subjetivo también. Bueno, a ver. Y lo que decíamos, el subjetivo no se va a centrar solo en internacional. Esto no puede llevar un poco de confusión. O sea, yo llego, me meto en un periódico internacional, una foto sobre el conflicto sirio, una foto sobre lo que sea. En el mundo ocurren muchas cosas. Sobre la amenaza nuclear coreana del norte y al 20 bajo me encuentro una columna sobre Iberia o sobre... Bueno, vamos a ver. O sobre el Real Madrid. Sí. La última hora mundial a lo largo de todas las ediciones que hacemos en el periódico a lo largo del día ofrece al final un abanico muy grande de temas, ¿vale? Luego cuando tú lo bajas para hacer el análisis lo tienes que llevar a tu terreno. Una cosa que está ocurriendo en China generalmente para presentarla en España hay que presentarla muchas veces desde aquí y desde nuestra. Entonces yo creo que encaja bien la idea. O sea, que al final hay una conexión clara entre los temas que tratamos y lo que cuentan en los objetivos. Y insisto que me interesa que haya esa relación. Pero a mí lo que más me importa es que todos nuestros lectores puedan leer desde el principio hasta el final a nuestros columnistas. Evitar el columnista coñazo. No haremos la guerra al columnista coñazo. Muy bien. Eso está bien porque hay demasiado columnista coñazo y te lo dice alguien que es el afilador de colundas. No, no, es verdad. Que a diario revisa la guerra al columnista coñazo. Lo paso muy bien, pero hay veces que estoy aquí. Quiero decir que hay gente muy buena en España que ya lo sabemos. Por supuesto, sí. Hay muchísimas columnistas grandes en España. Pero bueno, vamos a intentar conseguir que la gente, que nuestra gente hable de temas interesantes y que sean buenos. Desde luego los que tenemos ahora lo son. A ver si incorporamos a más gente en esa línea. Bueno, estábamos hablando del presente y el futuro y ahora yo te hago una trampa, te tiendo una trampa y vamos a hablar de tu pasado. Así que te fastidias porque el precio de venir y ponerte un micrófono está eso. Sabes perfectamente que yo cuando asumo ponerte un micrófono estoy dispuesto a casi todo. He dicho casi todo. El día 1 de septiembre supimos que te ibas de Intereconomía. O que te iban, no lo sabemos. ¿Por qué? Me iba. Te iba. ¿Por qué? De común acuerdo con la empresa. Bueno, ha sido una... Yo he estado, me parece que cuatro años, cuatro años vinculada a Intereconomía. La última etapa es verdad, el último año en exclusiva. Haciendo de todo, como he dicho antes. He hecho un programa que me lo he pasado de maravilla con Javier Quero, haciendo un programa de humor diario, en directo. Pues he desarrollado la faceta colonística satírica que me gusta. He tenido tiempo de publicar con... Bueno, pues publicar libros con el entorno de Intereconomía y tal. Pero bueno, es una etapa que decidimos concluir en septiembre. Pero vamos, es que yo creo que la vida periodística también es esto, ¿no? O sea, en un momento determinado, y me ha apetecido hacer otras cosas, la empresa, como sabéis, está pasando terribles dificultades. Y ha sido un año, no te lo voy a negar, ha sido un año muy duro para todos los que estábamos ahí dentro, ¿no? Y yo tenía ganas de hacer otras cosas. Y es que no hay más historia tampoco, ¿no? Claro, no deja sorprender que en septiembre de 2012 se anunció que, pues, que chudillas, que echan exclusiva con Intereconomía, se acabaron con los artes con el resto de medios. Sí. Vas a hacer, o sea, eres... Decíamos, hombre, ¿qué estás? Tenías. Estabas en... No me lo quiero creer. Ponías el gato al agua y ahí aparecías. Más se perdió en Cuba. Ando a cañas. Se le ponía en época. Abrías la gaceta y, por supuesto, estabas. De todas maneras... La gran apuesta de vamos a convertir a este hombre en una estrella y, de repente... Bueno, había muchísima otra gente... A pesar de haber muchísima otra gente, obviamente, con tareas más importantes que yo. Y yo lo que intenté es aportar, que por otra parte es lo que llevo haciendo siempre, aportar todo lo que sé hacer a un grupo con el que había firmado en exclusiva. Es que no... Vamos, me parece que es... Y además todo el... Bueno, toda la gente sabe la trayectoria que ha habido en Intereconomía. Ha salido mucha gente, han cambiado muchas cosas y muchos de los proyectos que yo inicié no se podían continuar en este momento. No se podía continuar el programa de Humor, que ya lo había dejado un tiempo antes. Bueno, pues mi último paso por la gaceta. También a mí me pilla cansado, no ha sido un año complicado y tal. Y de alguna forma... Vamos, cuando salgo de la gaceta dejo también las puertas abiertas a colaborar en cualquier momento. Por otra parte, allí tengo un montonazo de amigos y es una empresa a la que le debo muchísimas cosas. Hablas de proyectos, ¿no? Que desapareció o no sabemos si sigue ahí a manos de otro y están pensando y sacarlo adelante, que haya punta sobre eso. Pero esto que yo sé que a ti te hacía especial ilusión, porque de hecho hablábamos de él por teléfono. Y ahora este proyecto de hacer programas especiales de homenaje a grandes figuras, empezando del periodismo, pero saltando el periodismo. O sea, el Antonio Herrero creo que llegó a ver la luz. No llegó a ver la luz a última hora. Es verdad, no llegó a ver la luz a última hora. Se hubiera hecho, por ejemplo, a Martín Ferrán, que ayer lo homenajearon. A Can Maní le sé que lo tenías pensado hacer. Sí, teníamos un proyecto realmente muy bonito para... Y saltando el camino a políticos y tal. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Murió o sabes si sigue ahí? No tengo ni idea de si alguien lo va a continuar. Era un proyecto que estaba preparando yo y nace del homenaje a Antonio Herrero. El homenaje a Antonio Herrero digamos que es hasta ahora lo más... el proyecto más ambicioso que he hecho en televisión porque es un proyecto mío de principio a fin y una cosa que tarde o temprano haré además. En algún sitio no se pudo llevar a cabo al final, a pesar de que pusimos todos los recursos posibles. Bueno, por una serie de circunstancias que no vienen al caso ajenas completamente a los que lo estábamos organizando. Pero sí que... ¿No vienen al caso? No, no vienen al caso. No tiene... No las he sacado en su momento porque no quería en ningún momento manchar con cosas menores la figura de Antonio y el homenaje a Antonio que yo quería hacer. Y como ese homenaje al final no se pudo hacer pues queda guardado para otro momento. El proyecto era así, homenajear después a Can Man y hacer otras cosas. Pero como sabéis la tele estaba en un proceso de cambios tremendo y... y bueno pues no... no tenía aparte que yo también salía de televisión a meterme en otros líos y... y no tenía... no tenía cabida por lo menos este año. No sé si más adelante lo tendré. Hablamos de la situación de intereconomía, de la situación de la televisión, del grupo en general. Oye, ¿tú crees...? O sea, tú has estado ahí dentro hasta hacer nada y seguro como todo el mundo mantiene amigos dentro. Por supuesto y fuera ahí en el medio. ¿Tú crees que realmente había que haber llegado a esta situación tan dura que están pasando los compañeros de intereconomía sí o sí o hay o se han cometido errores graves que ahora se están pasando? Mira, yo no voy a... o sea, yo no quiero hacer valoraciones ni juzgar absolutamente a nadie de los que... de los que han sido mis compañeros o mis jefes o mis... no sé qué quieras. Durante este año porque yo mismo eh... ha sido un año complicadísimo y lo estás haciendo en todos los medios de comunicación. O sea, no... no creo que tengamos la exclusiva de haber pasado un mal año y tal. Eh... Solamente te digo que en... en decisiones eh... en momentos difíciles hay que tomar decisiones difíciles. Bueno, probablemente ya hay cosas que habría hecho de otra manera. Eh... Otras no, pero es que es... es muy difícil juzgar eh... Me cuesta mucho juzgar no solo en intereconomía sino la decisión de cualquier medio de comunicación cuando sabes perfectamente que la situación es de un coche que se está cayendo por un barranco. Cualquier movimiento que hagas te puede salir yo, no te puede salir mal, pero... eh... es complicado. Llegar a esta situación o no, pues evidentemente eh... no creo que sea deseable para nadie. Y de todas maneras creo que es un tema para... para resolver entre las partes en los que en este momento lo sufren o no... Y desde luego espero que se recupere cuanto antes que todos los que hemos eh... salido estemos a bien con la empresa cuanto antes y viceversa. Y... y... sigo deseando a lo mejor a toda la gente que está allí. Tengo muchos amigos allí. Y además Interconomía era un proyecto... por lo menos con... en el momento en el que yo entré era un proyecto importante para España en ese punto de vista. ¿Ves que tiene solución? ¿Que tiene futuro? Que aunque sea... más pequeñita... más... Bueno, yo creo que... 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 me estás haciendo muchas... preguntas sobre Interconomía... eh... forma parte de... en este momento de mi pasado como... 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 el Confidencial Digital donde está colaborando como... como Popes 80, como la agencia Adicast Press, como 300.000 sitios... y... no tengo ni idea de lo que está ocurriendo en Interconomía al aviso. Entonces... yo creo que esto lo tendría que contestar la gente que está allí, ¿no? Bueno, pues nada... nos vamos a preguntar el pasado y vamos a terminar con una pregunta... No, digo... si quieres... me lo puedo inventar perfectamente... No, no, no... yo me voy a terminar con una pregunta... El presente del futuro... Hay... en fin... hay un equipo directivo... Oye, por curiosidad... vemos... vemos en muchos medios... ahora no se habla de Interconomía, aunque igual se puede aplicar, no lo sé... yo no lo conozco a casa por dentro... pero vemos muchos medios que han tenido redacciones... y tienen redacciones... gigantescas... desmesuradas... sin razón de esa... Yo diría que casi todos, ¿no? hasta hace muy poquito tiempo... Sí... de Objective, ¿cuánta gente trabajáis ahí? Pues... eh... son una redacción pequeñita... eh... tienes que tener en cuenta... que... la clave... digamos que el trabajo duro de... de Objective, de redacción... en realidad lo hace el subjetivo... si contamos a... a toda la gente que rodea el proyecto... igual estamos hablando de más de 30 o 40 personas... Pero a quien crees... columnistas... Por supuesto... pero ten en cuenta que es el... es parte del pilar de... de esto... porque además la implicación... de los columnistas está siendo... muy grande... porque muchos de ellos es la primera vez... que tienen la oportunidad de escribir... en un sitio sin línea editorial... y en donde enfrente tienen a... a... son tíos que opinan exactamente lo contrario... eh... bueno... pues es lo que te puedo decir... o sea... eh... a día de hoy... una redacción pequeña... cualquier... eh... digital... y como cualquier proyecto nuevo... con la particularidad que no tienen otros... de que en realidad... eh... sí que he notado... llevo pocos días... eh... allí... eh... pero sí que he notado que hay una... familiaridad... que hay una implicación muy grande de los columnistas... y eso hace que parezca una redacción grande... ¿no? aunque no estemos todos físicamente juntos... eh... si lo... se ve incluso en las interacciones en Twitter... entre los... entre la redacción y los columnistas... ¿no? somos una familia grande... yo creo que eso sí... una señal de identidad... oye... eh... de... la corriente periodística que ha denunciado... y muchos amigos míos la han hecho... durante los últimos años... eh... campaña gratis... no trabajo... y en fin... todas estas que se han hecho en redes sociales... yo he trabajado gratis muchísimo tiempo... he colaborado gratis muchísimo tiempo... y lo volveré a hacer... eh... porque no es gratis... eh... para mí publicar en un... en un... en un periódico cuando estás empezando... o en un momento determinado no es gratis... siempre puedes hacer un intercambio... siempre cuando eres un columnista... estás generando... tu propia marca... eh... y en ese sentido pues también... yo me planteo acoger... eh... gente a la que podamos... eh... retribuirle de otra manera... o que tengan en ese momento un interés... por lo que sea ¿no? pero vamos... eh... sí que quiero destacarte que... que es un periódico... eh... es un proyecto sólido... eh... o sea... es... es un milagro realmente... a mí me parece un milagro... a mí cuando me han eh... 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 un honor ¿no? y... lo que me ha entusiasmado es que haya... eh... un equipo tan joven de... de directivos que están detrás de la idea... hayan conseguido... eh... tener la idea... reunir a la gente... eh... conseguir la financiación... eh... montar un proyecto sólido... contratar agencias buenas... eh... ¿vale? pero es... es como la fiesta del periodismo... ¿no? tuvieses mañana una... un afilador de columna... te dejo que me crujas... pero... pero sí que es para celebrarlo... es para celebrarlo tal y como están las cosas... bueno mira... como a diferencia del papel... que se lea un medio... no... en internet que se lea un medio... no implica que dejes de leer otro... así que si os va bien... a periodista digital no le tiene por qué ir peor... por supuesto... pues nada... y así solo... pues te voy a... y además... te... 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 me gustaría hacerte un... un matiz por algo... he estado hablando estos días con muchos compañeros de medios digitales... alguno de ellos... no diré quién... eh... me ha dicho que somos... eh... competencia ¿no? si alguna vez... nuestro periódico se convierte en competencia... de cualquier digital... tendremos que irnos... porque... es un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver... estamos en otra liga... y... y yo creo que... que... que vamos a alimentar... y vamos a aportar cosas al... al periodismo digital... y... y que nos vamos a llevar muy bien con los otros medios... precisamente porque no tenemos esa competencia ¿no? y desde luego con periodista digital... en fin... pues justo porque como que os vaya bien... no implica que nos vaya mal a nosotros... ni a ningún otro digital... en realidad... tú puedes ver todos los digitales que quieras al día... pues nada... solo... oye... desearte... a ti... y a Teodieti... y que salga fenomenal... porque bueno... en esos tiempos duros para el periodismo... que salga un proyecto bien... pues siempre es una alegría... yo te lo agradezco muchísimo... y... y también deseo a lo mejor a... a esta casa... de la que además ya... casi te diría que aprendemos ¿no? porque esto no empezó antes de ayer precisamente... y ya... en fin... a día de hoy es... es un referente... para mí es un referente desde luego... pues muchísimas gracias por este mensaje final... muchas gracias... hasta otra... gracias... y... 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 y...